Hola, bienvenidos al canal. Hoy les voy a mostrar en este vídeo cuánto de harina usar en pasteles altos y en cuántos moles tenemos que repartir. Suscríbete gratis al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Vamos a hacer el cálculo a base de una receta básica de masa pesada que son a base de mantequilla y azúcar, porque son recetas ideales para pasteles para cubrirlos tanto en crema como forrarlos en fondant y hacer incluso de varios pisos o cupcakes. La receta básica que yo utilizo la puedes encontrar en el canal, te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Te dejo las medidas, puedes tomarle una foto para que lo puedas guardar. Recuerda que de masa cruda nuestra receta de un kilo de harina rinde aproximadamente 3 kilos 400 de masa cruda. Así puedas calcular que por cada 100 gramos de harina más ingredientes tendrías 340 gramos de masa cruda. Puedes usar como referencia estas medidas con la receta que vengas utilizando actualmente. Y para saber cuánto de masa cruda te saldría con tu propia receta tendrías que sumar todos los ingredientes secos y líquidos para tener un peso. También puedes manejar tus variaciones poniéndole un poco menos si no deseas tortas tan altas. Y ahora, ¿en cuántos moldes tengo que repartir toda esta masa cruda? Las tortas altas mínimas tienes que repartirlo de 3 moldes a más. ¿Cuántos moldes vas a utilizar? También va a depender de cuánto de altura tiene tu molde. Hay moldes de 5 centímetros, de 10 o 11 de alto, pero sólo debes llenar hasta tres cuartas partes de la capacidad de tu molde. Ahora, las tortas altas miden desde 17 centímetros a más y también son llamadas tortas de doble altura. En la cajita de descripción te voy a dejar los enlaces para nuestra receta básica de nuestro pastel, también de buttercream. Date una vuelta por el canal porque también hay muchas decoraciones de pasteles temáticos, bocaditos temáticos, recetas deliciosas de postre. También este fin de semana tenemos un taller gratuito de panes. Este sábado a las 7 de la noche en una transmisión en vivo. Si estás viendo esta grabación, ya ve corriendo a transmisiones en vivo y lo vas a encontrar. Es una receta deliciosa de panes. No te olvides dejar tus comentarios qué te parece este video, compártelo también y suscríbete gratis al canal. Nos vemos hasta la próxima.